En esta jornada académica de la tarde-noche de hoy, martes 12 de marzo de 2024, vamos a hacer un taller abierto con base en una información de uno de los tantos enfoques temáticos que requiere un partido político transformador a partir de objetivos nacionales. Entonces, como son varios los enfoques temáticos, vamos a trabajar hoy el tema de la seguridad, pero no simplemente la seguridad vista como colocar soldados y policías o guardas o guardias, sino en un concepto estructural para que nos demos cuenta que esa transversalidad de la que se habla ahora, esa juxtaposición de roles y esa integración de conocimientos, de competencias y sabidurías, nos traen sobre el tapete una nueva metodología multidisciplinaria, multidimensional e interinstitucional. Pero para eso, pues vamos a ir paso a paso y vamos a comenzar con el tema de la seguridad, después miraremos otros aspectos para irnos dando cuenta que la solución está en los partidos políticos. Y como no existen, entonces toca crearlo el que tenga esa solución. Los pañitos de agua tibia y los mensajes de contentillo que nos damos entre nosotros mismos de que es que ya dimos un primer paso y que esto va a ser el avance, no van a resolver absolutamente nada si no estamos pensando en un objetivo, en un proyecto y en un plan estratégico. Entonces, vamos a entrar aquí a mirar los temas de hoy para que nos demos cuenta por dónde debe el agua al molino. Comencemos porque las funciones fundamentales del Estado o la razón de ser de un Estado por el cual los seres humanos decidimos, entre comillas, libre y voluntariamente asociarnos y nombrar un gobierno para que nos dirija porque eso ya viene instituido desde que antes que naciéramos, pero se supone que cuando los primeros hicieron eso o crearon los estados, le dieron unas funciones a esos personajes, no unas atribuciones únicamente, le dieron también limitaciones y les dieron responsabilidades. Entonces, vemos que esas funciones gravitan todas alrededor de un gran propósito superior, que es el bienestar de la población. En Estados Unidos, en Estados Unidos, usualmente dicen la suma de actividades para la mayor felicidad posible. Aquí en nuestro medio lo llamamos el bienestar integral del pueblo, de la población. Ese es el objetivo superior del Estado, darle bienestar al pueblo, permitirle que se desarrolle lo máximo posible y que tenga la felicidad posible, incluido el Estado ideal de paz, de convivencia y de tolerancia. Y para el efecto, tiene dos ámbitos, dos patas, dos pilares, dos grandes soportes, que son la seguridad y el desarrollo nacional. Entonces, si ustedes buscan en el doctor Google, hay tantas concepciones y tantos puntos de vista que al final, al resumirlos, al ubicarlos, llegan a los mismos dos puntos, seguridad y desarrollo. Bueno, el problema es que dicen funciones del Estado y comienzan a atribuirle funciones de los gobiernos. Y no es por ahí. Ese es el desenfoque. La función del Estado como ente, como sumatoria de instituciones, como esa cadena de eslabones que son las instituciones, es, tiene un propósito superior que es lo que está por encima de todo. Es el bienestar de los asociados, es el bienestar de esa comunidad. Es que esa comunidad tenga posibilidad de participar activa, proactiva y beneficiarse del desarrollo nacional y que a la vez el Estado, el Estado, le brinde la seguridad. Entonces, ustedes habrán escuchado en las participaciones que hemos tenido en los medios respecto a estas entrevistas que nos hacen de seguridad y siempre hemos sostenido lo mismo. La seguridad es del Estado y es indelegable. No puede haber población civil ejerciendo actividades de seguridad, ¿no? La seguridad privada debe ser un auxilio para la seguridad del Estado, pero jamás los miembros de seguridad privada deben tener, y es un error y lo estamos viendo en muchos municipios, que hay patrulla de sujetos armados plenamente identificados, sí, pero cumpliendo funciones que le corresponderían a la Policía Nacional. No, la seguridad es del Estado y es indelegable y no se puede. Definitivamente la seguridad debe ser institucional, porque el Estado es la sumatoria de instituciones. Entonces, vamos a trabajar hoy sobre el tema de seguridad. Vamos a dejar, aparte lo de desarrollo, que es muy correlacionado, porque dice el viejo adagio que hay seguridad y hay desarrollo, y hay desarrollo si hay seguridad. Pero hablemos hoy de la seguridad como uno de los pilares fundamentales del Estado. Entonces, aquí ya nos vamos dando cuenta que tiene múltiples vectores, que la seguridad no es simplemente tener soldados o tropas o policías entrenados de manera reactiva para atacar a los delincuentes o para desarticularles sus bandas o haciendo presencia preventiva en distintos lugares para evitar que los delincuentes cometan los crímenes. Eso apenas es una de las tareas que tiene el Estado para brindarle seguridad a sus asociados. Entonces, pasemos a otro punto, aquí, que nos va indicando, por su naturaleza, cuáles son los objetivos o qué son, o de qué tratan, o a qué se refiere cuando hablamos de objetivos nacionales. Y entonces, vemos que los objetivos nacionales van muy de la mano. ¿Qué pasó? ¿Algo? ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? ¿Se nos saltó algo? Está saltando. Bueno, nos vamos un poquito aquí y lo miramos. ¿Algo pasó? Bueno, resulta que los objetivos nacionales van de la mano con las políticas de Estado y las políticas de Estado van de la mano con los objetivos nacionales. Entonces, quiere decir que para que haya desarrollo en todos los campos, para que haya actividad proactiva y productiva de toda la sociedad, para que se tengan los servicios básicos mínimos que le den un nivel de vida aceptable a los ciudadanos, para que se tengan las vías de comunicación, para que se tenga la reglamentación urbana y rural, para que se tengan las normas de producción y de consumo, y de aseo y de salubridad y todo, se requiere que haya objetivos nacionales definidos, que probablemente eso no lo tenemos y es una parte del ejercicio que no hace falta. ¿Y cómo se desarrolla eso? Pues a partir de unas políticas de Estado. ¿Y cómo se desarrollan esas políticas de Estado? Pues a partir de las políticas de gobierno que tienen los partidos dentro de sus programas o dentro de su versión programática para que las personas los elijan. ¿Y cómo se logra que se junta? Pues con la interacción de la ciudadanía. Y entonces todo este esquema que vemos aquí de desarrollo, de integración, de energía, de salud, de higiene, de sanidad, de transportes, de edificaciones, de vías de comunicación, todo eso está relacionado con las políticas de Estado. Y cuando las políticas de Estado son claras porque trazan la línea, pues las políticas de gobierno de los gobernantes tienen que ajustarse a esas políticas de Estado y no a otras. Y esas políticas de Estado pues tienen que estar ajustadas a objetivos nacionales y ahí probablemente es donde estamos fallando. Entonces pasemos ahora a ver otro aspecto y es que esta barra aquí nos desordena todo. Hay unas características que tiene la seguridad. Teniendo en cuenta que si lo vemos, si lo vemos, si la función del Estado, el propósito superior es seguridad y desarrollo, yo querría decir que la seguridad debe ser una política de Estado. Y para ser política de Estado debe tener como mínimo una ley de defensa y seguridad nacional. que no debe ser pensando únicamente en actividades represivas o preventivas de tropas, sino que debe ser un concepto, un contexto en el cual respondan todas las instituciones, porque la seguridad tiene varias características y comencemos a verlas. La primera característica es multidimensional y se le pueden colocar las dimensiones que ustedes consideren de acuerdo con el enfoque que se le dé. Entonces, hay seguridad humana, hay seguridad cibernética. Es una política que necesita el Estado en este momento, porque los hackers del mundo, tanto independientes como financiados por estados parias, como Irán, Rusia, China, Siria, están haciéndoles mucho daño al planeta. Y entonces, por ejemplo, la mafia rusa tiene perfecta correlación con el gobierno de Moscú. Y vemos que por el mundo tienen de frente al grupo Wagner y otros similares que hacen un montón de canalladas y cometen una cantidad de crímenes y cuentan con el visto bueno del Kremlin. Y son delincuentes de la peor playa, pero gozan de la protección del Kremlin y participan en todo tipo de actividades ilícitas, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, trata de blancas, lavado de activos, falsificación de dinero, infiltración en campañas políticas, vulneración de los sistemas de seguridad nacional y electorales, perímenes masivos como los que meten en el África de Frente que contratan a los mercenarios rusos y llegan a las aldeas y destruyen lo que encuentran, matan al que sea que esté en contra del mandatario de turno. Entonces, como vemos, tiene muchas dimensiones la seguridad y con todas las amenazas que tiene el mundo actualmente de terrorismo, espionaje, narcotráfico, tráfico de seres humanos, migraciones calculadas, tráfico de minerales. Bueno, la delincuencia multinacional implica una multidimensionalidad de actores y factores para contrarrestarla. ¿Qué otra característica tiene la seguridad en este momento? Que es interdisciplinaria. Y aquí sí que es interesante esto porque, por ejemplo, el señor Petro maneja un tema que es la seguridad humana que es una de sus dimensiones que es un concepto que nació en la ONU y en otras organizaciones internacionales hace más o menos una década larga y habla de darle una priorización al valor del ser humano sobre todas las actividades de seguridad, lo cual no es nuevo, sino que lo enfocan de esa manera que termina convirtiéndose es en una tolerancia y en una sinvergüencería con los delincuentes. Pero si lo miramos desde la óptica interdisciplinaria, quiere decir que un buen plan de seguridad debe tener aspectos sociológicos, psicológicos, antropológicos, etnográficos, militares, policiales, jurídicos, administrativos, o sea, todo el Estado vinculado ahí no es simplemente el organismo de seguridad porque si hacemos la comparación el organismo de seguridad es para gobierno, la interagencialidad es para gobernabilidad y cuando hablo de interagencialidad es que ya participan varias agencias del Estado en una en una acción, pero cuando hablamos de gobernanza ya es interdisciplinariedad e interinstitucionalidad y todas las instituciones tienen sus obligaciones. Entonces, por ejemplo, si las normas que están garantizando la seguridad o que están previstas para garantizar la seguridad no funcionan, el primero que tiene que pellizcarse la nalga es el Congreso de la República y decir si esto no está funcionando y los índices que nos da la información pública del incremento de X o Y delito no está funcionando y la justicia es incompetente pues hay que buscar las normas jurídicas y aprobarlas y llevarlas a la Corte Constitucional para que las revise que no sean violatorias de los derechos humanos pero sí que no sean tan garantistas únicamente para el delincuente entonces ya hay una interdisciplinariedad y una interinstitucionalidad y eso ya significa gobernanza porque las instituciones tienen que estar muy cerca del ciudadano común y no alejadas y legislando o regimentando a su órbito y viene la tercera pata que es la transversalidad o sea que esa interinstitucionalidad es una forma transversal es una metodología transversal de que en todo proceso de seguridad tienen que estar vinculadas todas las organizaciones del estado que tienen que ver con la seguridad para que haya una corresponsabilidad y una colateralidad entonces la fiscalía tiene que ir con sus funciones de instruir los procesos y acusar o quitar la acusación depende de lo que encuentre el fiscal en su jurisprudencia y su sapiencia los jueces de la república tienen que juzgar con base en las leyes no con el corazoncito ni con él ni con los dos ojos izquierdos ni con las dos manos izquierdas ni con los dos corazoncitos izquierdos y tienen que ejercer jurisdiccionalidad de acuerdo con las normas y las leyes y eso nos lleva a otro aspecto es que la seguridad está a nivel estratégico táctico y operativo para todas esas instituciones entonces cuando hablamos de la seguridad como un propósito superior del estado eso implica que todos los funcionarios del estado en su debido nivel y en su debida área de responsabilidad tienen que estar vinculados en un proceso de impulso a la seguridad ¿dónde está el problema? en que nos hemos acostumbrado en Colombia que cada quien es una isla aparte y entonces su círculo de acción es intocable entonces la fiscalía es intocable y si va a una reunión de seguridad va a desapontificar y no a articular esfuerzos y lo mismo pasa con otros entes del estado quiere decir que no hay un objetivo nacional si hubiera un objetivo nacional cada uno de los funcionarios estaría enfocado en llegar al objetivo nacional poniendo esa sinergia depende de su nivel si es estratégico si es táctico o es operativo ahora miremos otro detalle que todo esto funciona bien si hay institucionalidad y gobernanza en esto de la institucionalidad sí que insistimos porque es que la fortaleza del estado está en sus instituciones al fin y al cabo ya lo aprendimos muy bien en derecho constitucional que el estado es una sumatoria de piñones que llevan a que una sola máquina funcione que se llame estado que son varias instituciones dedicadas a las distintas actividades que cumple el estado que fundamentalmente son ejecutar legislar y desarrollar la jurisdiccionalidad o ejercer justicia esas son las tres funciones del estado entonces el estado no está hecho ni para que tenga empresas ni para que sea el que maneje la economía ni para que sea el que maneje la educación en su totalidad ni para que sea el que controle la salud sino el estado lo que tiene es que brindar con las instituciones todos los canales para que las instituciones privadas no personas en particular sino instituciones privadas como empresas fundaciones corporaciones asociaciones cooperativas microempresas etcétera desarrollen toda su actividad en pro del desarrollo nacional entonces si lo miramos desde otra óptica la seguridad es una estrategia porque articular muchos planes y fuera de eso si lo miramos más allá mucho más avanzados como la granada y artillería viéndole campo a las tropas de ingenieros y infantería significa que la seguridad es la esencia fundamental del estado porque el estado tiene que promover el desarrollo y garantizar la seguridad de que ese desarrollo sea fuerte y garantizarle a la sociedad que tenga seguridad pero repetimos no es con el concepto baladí y mal transmitido que la seguridad es militar o policial la seguridad es inter institucional y es la forma de permitir que la institución privada haga gobernanza e interacción con el estado porque todas esas instituciones privadas deben estar trabajando de acuerdo con unas leyes una jurisdiccionalidad que le dé el estado que no pueden violar que tienen que aceptar todas esas reglas todas esas normas y el estado prestarle seguridad para que ellos impulsen el desarrollo humano y social entonces dentro de ese esquema trabajan en primera medida el estado para que haya gobernanza quien más las instituciones privadas repito empresas centros educativos centros de salud instituciones de salud fundaciones corporaciones asociaciones todo lo que sea entes privados y es más debe promover que el ciudadano siempre esté en el centro desafortunadamente en la mayoría de países del mundo nos acostumbramos y nos acostumbraron que el que está en el centro es el líder político y entonces la gente se mata se enloquece es por el líder y no se enloquece por el ciudadano que está sufriendo y resulta que el que todas las personas que trabajan en una institución pública del estado deben trabajar es para que el producto de su ejercicio sea favorecer a ese ciudadano que es el que está en el centro de toda esa sumatoria de piñones que se llama la institucionalidad o sea no es que el ciudadano tiene que ir a rogarle a la institución para que le expida el certificado catastral o para que cuando tiene un problema por alguna situación de compra o venta de dinero de lo que sea no es que el estado le está haciendo un favor no es que el estado está hecho para que le resuelva y la persona el actor más importante en ese en ese evento es el ciudadano que acude ante quien le confía que le maneje el control de que las cosas funcionen bien pero entonces nos acostumbramos al contrario yo quiero besarle los pies a todos esos funcionarios que desempeñan en ese ejercicio como si nos estuvieran haciendo un favor ellos a nosotros y es que nosotros somos los que pagamos los impuestos para que ellos estén allá ejerciendo ese cargo que tiene como misión única garantizar el bienestar al ciudadano entonces vemos aquí con esta ayuda una síntesis y es que las políticas de estado deben ser de nivel constitucional y ya dijimos que si hay dos patas muy fuertes para que el estado tenga objetivos nacionales que se desarrollan por medio de políticas quiere decir que la seguridad es una política de estado suprema y que debe tener una interacción total del ciudadano con sus autoridades y que fuera de eso sus autoridades o esas instituciones que manejan ese entorno están obligadas a dar lo mejor de su conjunto y de sus individuos para que el consumidor primario el beneficiario primario siempre tenga la satisfacción del bienestar o lo que dicen los gringos la máxima suma de felicidad posible en segunda medida no hay otra forma de fortalecer el estado el gobierno la gobernabilidad y la comunanza que las instituciones por eso los invitamos desde funder a todo el que quiera participar en nuestra idea de construcción política nada cero tolerancia con organizaciones privadas que ejercen ejercicios de paraseguridad no se puede no se puede no se debe es el estado el que debe inventarse las formas recurrir a solucionar justificar los ingresos y los gastos que tienen tanto de burocracia y funcionamiento como de efectividad operacional para que todas las instituciones que están comprometidas en el ejercicio de la seguridad le den esa fortaleza al estado y a la sociedad no es válido porque es que eso es un paso es un salto al vacío permitir que una comunidad organice sus propias guardias y que salen en motos y que rodean a los delincuentes y los capturan y que están armados con armas traumáticas de ahí a formar grupos de justicia privada la línea es muy delgadita y entonces ya se van emocionando la primera vez puede que capturen al delincuente y sigan todo el proceso pero si el delincuente les dispara y ellos tienen armas analicen ustedes legítima defensa uso indebido de la fuerza utilización de atribuciones que no les corresponden quien responde ante eso entonces es muy fácil decir porque el estado está fallando y es natural que el ser humano lo busque por autodefensa subsistencia pero lo que hay es que fortalece la institucionalidad no se puede no hay forma porque ya la segunda vez saben que el delincuente le puede disparar entonces ellos anticipan y disparan y después otro problema y luego ya pasan a abusar y luego pasa como el perro que le dan la comida y le pega el mordisco al amo después terminan hasta comprometidos con delincuentes atacando a los mismos que le están pagando para que cuiden igual que pasa en la mafia entonces eso es obligación del estado y debe estar regulado legislado controlado supervisado y con unos parámetros y unos patrones de conducta únicos no hay otra forma el rol de los partidos políticos es esencial porque todo esto lo decíamos al principio lo hemos repetido aquí en fundel muchísimas veces son los partidos políticos los que toman los objetivos nacionales las políticas de estado y a partir de ahí desarrollan sus políticas de gobierno dentro de los tres grandes ámbitos de la administración pública legislar ejecutar y establecer jurisdiccionalidad o ejercer justicia los partidos políticos deben trabajar alrededor de esos tres pilares y de esos grandes objetivos nacionales y esas políticas para formular sus políticas de gobierno que son los planes los programas los proyectos y las políticas públicas que proponen que logran que se aprueben y que luego desarrollan y que les garantizan la continuidad en la política de igual manera el policentrismo no es que haya islas aparte ni un centro en cada punto entonces cada quien es el epicentro no ese policentrismo lo que significa es una colmena una sumatoria de celdas en la cual ojalá todos los ciudadanos todos absolutamente todos pertenezcamos como mínimo a alguna organización no gubernamental que tenga interacción con nuestros concejales con nuestros asambleístas con nuestros senadores con nuestros representantes de la cámara con nuestros alcaldes nuestros gobernadores nuestros presidentes nuestras cortes esa es ese es el verdadero policentrismo que esa representación llegue siempre con objetivos en beneficio del valga la redundancia del bien común en pro del bien común y la ciudadanía tiene que estar integrada con sus representantes y esos representantes tienen que estar siempre haciendo una especie de bisagra por un lado en contacto con la autoridad para llevar las inquietudes de la ciudadanía y por el otro lado actualizando e interactuando con la ciudadanía para estar recibiendo insumos para estar cualificando y cuantificando el desarrollo entonces si vemos en el campo de la seguridad ese si es un trabajo que debe hacer la ciudadanía de estar apoyando la institucionalidad con información con prevención de cada quien siguiendo una cantidad de normas y de procedimientos y entonces cuando todo se va encuadrando dentro de un sistema que forma una cultura organizacional se forma un concepto de integración y finalmente lo decimos lo repetimos y lo reiteramos el monopolio de la fuerza es del Estado no de nadie más entonces aquí lo que hay que hacer es una buscar una solución a toda esta problemática en que está Colombia porque somos conscientes que no está funcionando bien eso ¿cuál es la solución? pues la solución es un proyecto político que nos lleve a trabajar sobre objetivos nacionales sobre políticas de Estado sobre ejercicios de institucionalidad y en un mecanismo o un sistema de gobernanza en el cual hay un policentrismo de unos centros unos núcleos que representan con organizaciones civiles los intereses de la sociedad y esos intereses se interactúan con quienes nos representan entonces mi coronel Alarcón tenemos dos preguntas y únicamente son dos no son más la primera pregunta como ustedes la ven ahí en el en la pantalla es identificar tres aspectos claves donde está fallando la seguridad en Colombia aspectos claves sobre lo que hemos tratado hoy sobre objetivos nacionales sobre políticas de Estado sobre que cada entidad cumpla con sus funciones y sus atribuciones sobre la corresponsabilidad que tenemos los civiles frente a los que nos representan sobre la necesidad de organizarnos como una policentría que ayude a construir pero nunca suplantando las funciones del Estado ni que el Estado permita ser suplantado porque ahí se afecta la institución rural entonces adelante mi coronel con los asistentes y escuchamos que deben estar muy interesantes hoy las reflexiones al respecto muchas gracias mi coronel buenas tardes noches para todos sí mucha tela para cortar con esta primera pregunta y obviamente la cantidad de respuestas que nos van a salir de ello como siempre damos la el grado de importancia a nuestra dama presente en en la en la sala en el día de hoy ingeniero Rosita tiene usted la palabra de primera adelante por favor muchas gracias mi coronel Alarcón y nada de importancia yo soy aquí un miembro más de la fundación y por supuesto participo con mucho entusiasmo en la elaboración de todos sus documentos y de todo lo que sea necesario en estos eventos académicos estoy muy de acuerdo con mi coronel en el sentido de que los objetivos de un Estado tienen que ser de carácter permanente y dentro de su constitución y sin duda alguna las políticas de Estado que se deriven de sus objetivos tienen que ser de largo plazo pero con cierta flexibilidad que les permita ser anuladas en el momento en que ya no tengan razón de ser porque una vez que se han cumplido dentro de las políticas de Estado todos los planes de desarrollo necesarios pues sobrarían teóricamente en cuanto a la pregunta concreta de identificación de tres aspectos claves donde está fallando la seguridad de Colombia justamente que en un objetivo muy importante dentro de los muchos no nosotros en nuestro proyecto político enumeramos seis lo político lo económico lo social la relación Estado Nación muy especialmente en los asuntos medioambientales y en la prospección para ser un referente en Latinoamérica dentro dentro de lo político importantísimo importantísimo de que la fuerza del del Estado esté exclusivamente en manos de la fuerza pública constitucional y en eso está fallando la seguridad porque ahora el Ejecutivo se abrogó el derecho a nombrar todo tipo de organizaciones campesinas indígenas y no sé qué más salvadas de yo no sé cuántas cosas diez que para contribuir a la seguridad ese es uno grave absolutamente grave el segundo sería que la fuerza que tiene contacto directo con la ciudadanía como es la policía no tiene todos los elementos necesarios realmente para efectuar con mucha eficiencia esa seguridad y el tercero es la proliferación que hay de empresas privadas muy buenas algunas no tanto otras con fines netamente comerciales la mayoría empresas privadas que se abrogan también el derecho de ofrecer seguridad privada y ofrecer esa asesoría en seguridad que es lo más increíble entonces creo que con eso he contestado la pregunta específicamente y muchísimas gracias por su atención gracias ingeniero sigue con la palabra quien ha levantado la mano mi coronel pasión recordándole que tenemos un acuerdo para dos minutos y si hay necesidad de más pues pedimos la palabra nuevamente si nos queda campo y tiempo entonces adelante mi coronel pasión por favor adelante bueno me apresuro a contestar porque tengo una actividad ahora más tarde y me voy a retirar de la sala yo creo considero que una de las necesidades o de las falencias frente a la seguridad es la falta de liderazgo especialmente de las autoridades político-administrativas que no en algunas oportunidades no conocen determinadas disposiciones y son laxos en asuntos cuando la gente acude a pedir autorización para el desarrollo de una actividad particular en segundo lugar es la falta de coordinación entre las diversas autoridades que tienen que ver con la seguridad entre ellos fuerza pública autoridades político-administrativas autoridades judiciales y en tercer lugar también es el desconocimiento de normas legales en sentido general ejemplo no conocer el reglamento de circulación y tránsito los señores conductores o el aspecto de la manipulación de alimentos que eso también contribuye con la inseguridad por ahora eso sería y me excusan pero me retiro de la sala gracias por favor adelante Eduardo Patiño buenas noches Eduardo quiero cerrar el micrófono buenas noches ahora si me escuchan si señor perfectamente tiene sus dos minutos bueno listo entonces en cuanto a la pregunta yo pienso que pues dentro de tres aspectos donde está fallendo la seguridad me parece que las respuestas anteriores fueron claves por un lado y por el otro lado bueno yo identifico que pues aspectos claves donde está fallando la seguridad en Colombia fue primero haber nombrado un ministro de defensa que no es idóneo en la materia esa es una dos haber reducido el margen de maniobra a las fuerzas militares en operaciones de orden público como por ejemplo el suspender los bombardeos que porque supuestamente hay niños como escudos humanos en los campamentos guerrilleros que eso yo creo que eso es un cuento chino que se inventó el actual presidente y en un tercer lugar pienso que es el poco apoyo que el gobierno actual le está dando a la fuerza pública como en el caso que pasó con la empresa Emerald Energy cuando unos indígenas se tomaron el campamento petrolero realizaron daños por concepto de dos millones de no casi más veinte mil millones de pesos más o menos y le hicieron aconada a la policía nacional y no hubo apoyo para los pobres policías que terminaron siendo secuestrados por la guardia indígena entonces hay un escaso apoyo a la fuerza pública y esto es muy grave muchas gracias gracias Eduardo tiene la palabra mi coronel carvajal le contesto más luego de que aquí el perrito contesto de última por favor gracias mi coronel mi coronel fuentes por favor adelante muchas gracias un saludo muy especial para toda la sala considero que ahí dentro de estos tres aspectos claves el primero es política y gobierno ya que la estabilidad política y la gobernanza son efectivas y son fundamentales para la seguridad nacional esto implica que hay que fortalecer las instituciones y garantizar el estado de derecho y promover la participación ciudadana como segundo considero el crimen transnacional organizado es decir es un tema crucial para la seguridad nacional que incluye combatir el narcotráfico el contrabando el tráfico de armas anexo pues obviamente la trata de personas pero a esto le sumamos la importancia de la cooperación y que es esencial de la participación de inteligencia nacional e internacional para enfrentar todas estas amenazas y como tercer aspecto se consideran los asuntos económicos y la economía y la seguridad están interconectadas pues es importante abordar temas como el desarrollo económico la inversión el empleo la lucha contra la corrupción para mantener la estabilidad y la seguridad si esto falla pues obviamente la economía también se va a ir afectada gracias mi coronel gracias mi coronel fuentes por aprovechar su tiempo para sus dos minutos mi mayor Mendoza adelante por favor muchas gracias coronel Garcón yo tengo los siguientes ausencia del principio de autoridad donde la fuerza pública es manipulada humillada y todo lo que vemos nosotros por los medios de asesinar de todo ausencia de justicia los policías detienen al bandido y las carteles de la toga los sueltan corrupción administrativa por doquier ausencia en la en falta de prevención y exceso de confianza donde dice aquí no va a pasar nada y tenga ahí tenemos todo lo de patascó y lo de lo que acabo de denunciar allá en en la petrolera y pues tengo estos dos punticos Juanpa destruyó el DAS Petro destruye las fuerzas las fuerzas armadas gracias muchas gracias mi mayor gracias por optimizar el tiempo adelante por favor mi coronel Saldaña gracias mi coronel después de un saludo para usted mi coronel Villamarín y los compañeros de esta sala virtual máxima para mí es la falta de una ley de defensa y seguridad nacional a cargo del congreso de la república la otra es falta de articulación entre instituciones y la otra debilidad de los gobiernos para ejercer el monopolio de la fuerza gracias gracias mi coronel Saldaña por optimizar el tiempo adelante por favor mi sargento mayor Landazui quiero responder rápidamente gracias mi coronel yo creo que en relación a estos tres aspectos claves que nos piden en relación a cómo está fallando la seguridad en Colombia indudablemente el primero es en relación a duele pero toca decirlo la corrupción en las fuerzas armadas y policiales si esa corrupción hay que analizarla bien profunda y determinar realmente cuáles son los factores que están influyendo a esa a esos elementos el segundo va orientado a ese posicionamiento y respeto que acaban de los otros contertulios darle el concepto de liderazgo pues realmente estamos observando que el poder político lo puede dejar tranquilo pero es que se evidencia que hay como que también una acción de huelga de manos caídas el principio de autoridad no necesita un político dármelo para saber que uno dentro del contexto militar y policial debe estar empoderado debe tener ese concepto de autoridad no es que entonces ahora tenemos un discurso bastante grande y quiero compartir qué pena con ustedes pero quiero compartir esto que se ha masificado que es que Petro nos tiene las manos amarradas hombre por Dios yo creo que un soldado un cuadro empoderado nadie lo amarra nadie lo amarra a nadie siempre se actúa dentro del principio de la ley y otro es esa falta de inteligencia y de análisis de las amenazas especialmente que tiende a ya vernos todos como enemigo qué cosa tan berraca se inició con la contrainteligencia ya uno no sabe dónde poder hablar o dónde no poder hablar porque todos estamos disqueciendo vigilados tenemos hasta delirio de persecución hoy en día porque no se sabe en qué escenario se está pisando entonces le comparto esos tres elementos porque yo veo que son claves realmente en la falla en los que tiene que ver con la seguridad nacional gracias mi coronel muy amable muchas gracias mi sargento mayor tiene la palabra finalmente mi coronel Carvajal adelante por favor gracias señor buenas noches para la sala considero que la seguridad ya en colombia estaba fallando en tres aspectos claves primero no se han determinado políticas de estado acerca de la seguridad motivo por el cual no hay lineamientos en el nivel estratégico en el nivel táctico ni en el nivel operativo de las instituciones segundo punto clave que considero los partidos políticos no han contribuido a determinar políticas de gobierno sobre la seguridad y tercero no se están fortaleciendo las instituciones de seguridad del estado como es la fuerza pública la policía y las fuerzas militares muchas gracias muchas gracias mi coronel se nos ha caído la señal de los participantes mi coronel González y mi sargento mayor Elías de resto me toca sigue a continuación el doctor José Ricardo Martínez por favor adelante con sus tres aspectos claves donde está fallando la seguridad en Colombia para sus dos minutos adelante por favor doctor Martínez bueno él apenas esté listo dentro y coronel Villamarín resuelta la primer pregunta muy buenos aportes vamos entonces para la segunda pregunta es proponga un ABC o sea un tres cuatro etapas mínimo tres para convertir la seguridad de Colombia en un estrategio o sea como ustedes nos lo acaban de apuntar hay múltiples factores que hacen que la seguridad esté fallando entonces como ya dijimos o tratamos de identificar cada uno desde nuestra percepción inicial eh tres entonces ahora digamos un paso a paso de tres cuatro cinco pasos para que esta seguridad se convierta en una estrategia y cuando se habla de estrategia estamos hablando ya de una política de estado para que un plan de gobierno la desarrolle no importa quien llegue tiene ya unos lineamientos muy claros que están alrededor de un gran objetivo nacional que es la seguridad y tiene un ABC cuatro cinco puntos tres dos los que ustedes consideren por etapas para que la seguridad sea una estrategia que abarque instituciones y abarque metas y puntos concretos bueno mi coronel efectivamente yo quería agregar un pedacito a al debate y es que alrededor alrededor de lo que el presidente de turno ha denominado la paz total se han eh como como dañado todas las cuestiones que tengan que ver con la seguridad ha habido una delegación permisiva ha habido un una un nuevo reencuentro con la presencia del estado en muchas partes y eh esto con los anuncios de hoy de del ELN que de crear las las eh fuerzas campesinas de regionales y eso eso nos está deteriorando completamente la seguridad obviamente para un ABC hay que ver la manera de eh cambiarle ese diseño a esa paz total cuestión difícil para su respuesta proponga un ABC de mínimo tres etapas para convertir la seguridad de Colombia en una estrategia sus dos minutos ingeniero Rosita adelante por favor mi coronel por favor me permite estar de última guay entonces mi sargento mayor landazo si mi mi coronel permítame compartir con ustedes estos puntos que lo considero primero hay que identificar y priorizar esas amenazas que consideramos nosotros dentro de los riesgos para la seguridad nacional es lo primero que es nuestro primer paso a seguir vamos a identificar esas amenazas a qué le consideramos amenazas desde el aspecto armado hasta el aspecto social y considerando inclusive lo político el segundo tenemos que desarrollar políticas y planes de acción para mitigar esas amenazas identificadas desarrollar esas políticas y planes de acción desde un contexto social político y armado vamos a desarrollar esas políticas el tercero vamos a establecer los mecanismos porque es que lastimosamente a la policía y al ejército no se le está diciendo cómo hacerlo desde el plano político entonces vamos a decirle cómo lo vamos a establecer ahora ya vienen unos elementos de apoyo como es invertir en tecnología promover esa participación o esa interacción entre la policía y el ejército o mejor entre las agencias y lo último puedo decir es mantener una constante evaluación es decir no sé pero yo soy muy inquisidor con las fuerzas hoy en día porque lo que estoy viendo realmente se lo estoy achacando a los que están en este momento más allá de que existan unas condiciones políticas y sociales en el país veo mucha laxitud y esa laxitud hay que realmente evaluarla y actuar con fuerza con ello esos aspectos quería tocar muchas gracias tiene la palabra mi coronel Saldaña gracias mi coronel con congruente con la anterior pregunta y respuestas mías considero que una vez sería una interacción de estado digamos gobierno ciudadanía en cuanto a la seguridad ¿por qué? porque la ciudadanía es la que sufre la violencia dos evitar diálogos nacionales y mucho más diálogos regionales en cuanto la responsabilidad de la seguridad como lo hemos visto es del estado y el estado es centralista y tres por supuesto la creación de la ley de seguridad y defensa nacional a cargo del congreso cuanto antes gracias muchas gracias mi coronel en el facebook tenemos una respuesta de Henry Ramírez dice buenas noches para todos debilitamientos de instituciones encargadas de la seguridad nacional como los organismos de inteligencia y otros política pro drogas pro narcotráfico etcétera proceso de paz mal hecho tiene la palabra para sus dos minutos mi coronel carvajal gracias señor interesante pregunta propongo una vez mínimo tres etapas para convertir la seguridad de colombia en una estrategia pienso que una primera primera etapa debe ser totalmente académica para todos los cargos públicos parece que no se entiende la importancia de la seguridad en colombia una segunda etapa es que el gobierno emita unas políticas de estado sobre la seguridad para que las desarrolle cualquier gobierno esas políticas de estado acerca de la seguridad no existen y una tercera etapa considero que es integrar todos los organismos de seguridad de las instituciones CTI organismos de inteligencia de la fuerza pública de la fiscalía muchas instituciones del estado tienen organismos dedicados a la inteligencia migración etcétera pienso que esta sería la forma para que la seguridad en colombia se convierta en una estrategia porque es que en colombia no hay estrategia de seguridad si hay muchos planes hay muchos esfuerzos pero no hay una estrategia no está consolidada esta misión como tal gracias muchas gracias mi coronel Carvajal tiene la palabra mi mayor Mendoza para sus dos minutos muchas gracias coronel Larcón pues yo tengo las siguientes dar importancia a todas las informaciones por insignificantes que sean y que se crean porque ahí es donde fallamos instaurar agentes receptores ¿cómo andábamos querido hermano? bien bien gracias ya adelante adelante instaurar agentes receptores en las unidades militares no existe y el que llegue con alguna información tiene que contársela a todos desde el desde el portero hasta el el comandante de guardia del cabo de guardia y a la final no lo dejan entrar y ahí quedó toda la información la 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 viví dos experiencias muy logré meter un soldado que llevaba más de seis meses antes del asalto a la a la asamblea del valle soldado salió en diciembre a a cobrar su su prima estaba trabajando como un obrero de campo cogió un capitán lo 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 pateó le hizo la chula y se me tiró toda la operación a los poquitos meses o a los poquitos días hubo la 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 cuestión allá y allá en esa finca fue donde llegaron los 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 diputados personalmente fui a la brigada con información y duré eternidades esperando que dos meses me atendiera tuve más eco en su época con el TAS y con la CISIN a quienes informaba y ellos me daban resultados decía mire su información a uno hicimos esto 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 entonces ahí es donde estamos nosotros fallando muchas gracias muchas gracias mi mayor Mendoza adelante por favor mi coronel cuente con sus dos minutos gracias mi coronel primera etapa elaboración y aprobación plan de seguridad democrática con apoyo del congreso de la república y presidencia nacional segunda etapa socialización y ejecución del plan de seguridad democrática por ejemplo plan de seguridad cóndor a nivel nacional con interacción internacional tercera etapa consolidación del plan de seguridad democrática para regresar y devolver la total seguridad en el estado colombiano reactivación de la economía nacional y no más procesos de paz a no ser de que los grupos alzados en armas lo soliciten de rodillas gracias muchas gracias mi coronel fuentes nueva aporte de Henry Ramírez en facebook dice respuesta a la pregunta número 2 a ley de defensa nacional b despolitización y autonomía de los organismos de seguridad y c una política antidrogas con el objetivo de disminuir en el mediano plazo el fenómeno del narcotráfico en todas sus etapas mientras exista narcotráfico jamás la violencia disminuirá disminuidad tiene la palabra entonces Eduardo Patiño por favor adelante buenas noches buenas noches bueno en cuanto a las tres etapas ABC pues yo propondría lo siguiente yo creo que los anteriores respuestas estuvieron muy válidas ya que pues han sido militares reservistas y pues conocen más de la materia yo soy un civil yo tendría estas tres etapas aquí que sería la primera que la las fuerzas militares deben ser instrumentos de alta política y no de baja política porque las fuerzas militares están inconexas con la política nacional esa es una que sean instrumentos de alta política la segunda desligar al presidente de la república como comandante en jefe de las fuerzas militares porque el problema es que establecen una política de seguridad después llega otro presidente establece otra hay que hacer una reforma constitucional para desligar eso y que el comandante en jefe de las fuerzas militares no sea el presidente sino sea una cúpula militar así como nombrar un ministro de defensa militar para que la política de seguridad sea de estado o sea que sea permanente no de gobierno no de que sea un péndulo que cambie cuando cambia de jefe de jefe de gobierno que es el mismo jefe de estado entonces ahí hay una cuestión importante y por último crear planes de guerra como fue el plan lazo como fue el plan espada de honor como fue como fueron el plan diamante bicentenario etcétera 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 que sean planes que no sean momentáneos sino que sean en el largo plazo o sea hace unos 20 años hasta unos 15 años como por ejemplo hacen países que son potencias industriales que establecen planes a largo plazo entonces hay que prepararse para eso y que no sea de acuerdo a un momento coyuntural sino que sea estructural muchas gracias muchas gracias Eduardo el doctor Ricardo Martínez también se le cayó la señal entonces ya nos queda únicamente la ingenier Rosita adelante por favor con sus dos minutos dentro de lo que es realmente posible en estas circunstancias presentar al gobierno no al gobierno perdón al congreso a pesar de que dicen que solamente el presidente de la república puede hablar de seguridad nacional presentarle al congreso un proyecto de ley para seguridad y defensa nacional urgentemente eso como primero no lo veo muy factible porque van a decir que no se puede en este momento sin embargo eso no la propuesta una vez obtenida una ley de defensa y seguridad nacional habría que hacer una inducción muy intensiva en tanto desde las escuelas de formación de la fuerza pública como hasta su alma mater que es la escuela superior de guerra donde están un montón de civiles como profesores de seguridad y de estrategia y de todo esto y no los que deberían estar por su preparación durante tantos años en esa profesión y como tercera diría yo de que sea realmente una exclusividad total de la fuerza pública constitucional el monopolio de las armas de todo tipo muchas gracias bueno muchas gracias ingeniero rotita y coronel carvajal adelante por favor gracias quisiera acerca de este tema tan interesante quisiera dejar una reflexión de la sala por ejemplo la policía tiene un plan de seguridad y convivencia ciudadana parece que es un plan muy completo pero ese es un plan para aplicar en el nivel táctico y operativo pero no es un plan que esté integrado a la seguridad nacional quería hacer esa reflexión para la sala muchas gracias muchas gracias a todos ustedes a mi colectivo a todos los felicito porque hemos tenido optimizado el tiempo en el día de hoy y eso es bueno para para que no tengamos que privarnos de la ausencia de algunas personas que tienen otras ocupaciones y se deben salir de la sala alcanzamos a participar casi todos de las de las y tres se cayeron y perdóneme perdóneme sí perdóneme corrijo no es que no esté integrado a la seguridad nacional corrijo es que el plan de seguridad y convivencia ciudadana no está integrado a una estrategia nacional de seguridad el problema es de estrategia gracias disculpe qué pena mi coronel es que el plan de convivencia y seguridad ciudadana tiene toda la razón mi coronel carvajal lo que pasa es que tienen que ver es los roles que maneja la policía nacional con respecto al rol que manejan las fuerzas militares en seguridad nacional gracias mi coronel gracias a ustedes gracias por por pedir la palabra gracias por la optimización del tiempo y entonces vamos para las conclusiones por parte de nuestro presidente mi coronel villamarín adelante por favor bueno mi coronel muchas gracias pues naturalmente por el perfil de la mayoría de los asistentes el tema se debatió con mucho con mucha profundidad y con muchas raciones y argumentaciones y todas afortunadamente muy válidas y eso quiere decir que en el momento de comenzar a trabajar hay insumos hay material hay propuestas hay ideas entonces ¿qué hemos hecho hoy? hemos hecho un ejercicio que consistió en venir desde la idea que vamos a hacer unos talleres con distintos enfoques temáticos recomendados para un proyecto político transformador ya pues la mayoría de los asistentes a la sala conocen que la fundación tiene un proyecto estratégico hemos venido construyendo que como siempre lo hemos dicho es susceptible de mejorar siempre pero que tiene ya unas líneas muy bien trazadas sobre las cuales se puede construir una política de gobierno a partir de nuestra propuesta de política de estado y que tenemos claros unos objetivos nacionales sobre los cuales podríamos trabajar para que el país cambie en todos los sentidos y que se cambie comenzando por la forma de hacer política entonces comenzamos por decir que el estado tiene como propósito superior es el bienestar que en Estados Unidos lo llaman la máxima felicidad posible del pueblo y que ese bienestar tiene dos patas dos soportes dos pilares muy fuertes que son la seguridad y el desarrollo que por más de que académicamente se inventen un poco de funciones inclusive recomendábamos que miren colocando en el doctor google funciones del estado y ustedes lo que encuentran son actividades de gobierno pero cuando se mira la ciencia política profunda la sociología política la filosofía política la psicología política siempre llega a la misma conclusión el estado está hecho para dos cosas para brindar seguridad e impulsar el desarrollo entonces dicho de esa manera concluimos que la seguridad es una gran política de estado es como la cabeza y dicho de otra manera después de la explicación es que esencialmente lo que el estado tiene que brindar es seguridad y trabajar alrededor de los tres campos de acción que tiene que son el legislativo el jurisdiccional o judicial y el ejecutivo y que el desarrollo lo que le corresponde al estado es impulsarlo motivarlo facilitarlo permitir que haya las carreteras que haya las autopistas que haya los puertos los aeropuertos que las normas bancarias las normas financieras las normas de comercio favorezcan siempre al ciudadano y favorezcan a la población en general para que haya esa sumatoria de convivencias que lleve a la máxima felicidad posible luego vimos que los objetivos nacionales van completamente de la mano con las políticas de estado y que estas políticas de estado son subalternas de los objetivos nacionales y se relacionan con todo este esquema que vemos aquí de la actividad que tiene una sociedad transportes de educación energías desarrollo urbano desarrollo rural medio ambiente vivienda transporte comunicaciones etcétera entonces eso tiene que depender de que haya unos objetivos nacionales que desarrollan o que se desarrollan por medio de unas políticas de estado y que los partidos políticos son los entes encargados de que esas políticas de estado se enriquezcan con políticas planes y proyectos de gobierno que siempre satisfagan el bienestar de la comunidad y no los intereses personales de los dirigentes ni mucho menos de grupos y lo que es peor como está haciendo el señor Petro y sus conciliaulos gobernando con odio e instigando a todos a la confrontación y aduciendo que si los demás han estado tanto tiempo ¿por qué yo no? o sea si los otros han sido malos yo puedo ser más malos porque también tengo derecho a quedarme porque nunca me ha tocado y esa es una versión una posición bastante pobre de concepto pero bastante peligrosa contra la institucionalidad contra los objetivos nacionales y contra las políticas de estado que desde luego con el solo hecho de enunciar ese pensamiento tan mediocre indica que hay una ausencia total de esos dos elementos políticas de estado y objetivos nacionales luego pasamos a ver unas características de la seguridad y vimos en primera medida la multidimensionalidad que abarca n dimensiones y por eso hablar de que hay un experto en seguridad total no lo hay porque son muchos los aspectos de la seguridad y con el mismo desarrollo la dinámica la evolución de la sociedad siempre surgen retos entonces se requiere de ser muy prospectivo muy proactivo muy previsivo en todos los campos de seguridad de igual manera vimos que es interdisciplinaria porque abarca todas las ciencias posibles comenzando por la historia que es la madre de la ciencia social pero también abarca las matemáticas para las estadísticas y abarca la jurisprudencia para que las leyes las normas los decretos los códigos etcétera correspondan a la sociología para entender los contextos de comportamientos y conductas de comunidades grandes pequeñas medianas sectoriales etcétera a la psicología para el hombre individual el ser humano que es el objetivo final el target como dirían los académicos de ahora de todo este proceso de igual manera tiene una transversalidad institucional o una interinstitucionalidad porque demanda que todos los que están comprometidos en el ejercicio de la seguridad tienen que poner no su granito de arena sino su surco completo para que la cementera sea completa entonces no donde haya una fisura en alguna de esa interinstitucionalidad por ahí va a haber el boquete entonces no se saca nada con que las fuerzas de seguridad sean muy efectivas reprimiendo el delito si hay un eslabón débil en la justicia que permite la puerta giratoria para que eso se vulneren o si las leyes que va creando el congreso de la república son favorables a la delincuencia no ciudadano o lo que es peor como no está ocurriendo con el actual presidente está más interesado en legitimar delincuentes en promover terroristas como gestores de paz en desarticular la institucionalidad y fortalecer la parainstitucionalidad y en imponer su criterio personal sobre todo este enjambre de instituciones o sea que está desinstitucionalizando el país y está desinstitucionalizando la seguridad que es la función principal que le corresponde de acuerdo con lo que hemos visto hoy por otro lado debe tener unos niveles estratégicos tácticos y operativos y muy bien lo planteaba el problema de Carvajal el problema es que no se está trabajando sobre todo en el nivel estratégico y eso mismo se traduce porque en la política no hay conducción estratégica hay mucha actividad táctica mucha manifestación mucha camiseta mucho grito mucha protesta en montonera muchos grafitis panfletos mensajes por las redes memes descalificaciones reenvíos chismes conflictos familiares todo eso es táctico y eso se llama activismo pero cuál es la conducción pero es que no hay conducción porque no hay objetivos y no hay objetivos porque no hay conducción que lo haga entonces hemos visto que próximamente en las elecciones ya se están lo estudiábamos anoche haciendo visibles unos personajes que no están gravitando alrededor ni de un plan estratégico ni de un objetivo ni de un interés nacional ni siquiera ni siquiera un interés si no hay un interés que va a haber objetivos porque interés en general objetivo es específico entonces el problema es ese no hay conducción estratégica ni de seguridad ni de manejo del estado o sea que el estado está fallando no está fallando los colombianos porque está está acostumbrado y nos acostumbró a que actúa como el bombero apagando el incendio pero no previendo con la institucionalidad cómo resolver el problema porque hay otro problema que la institucionalidad tampoco está objetivizada en Colombia y nos damos cuenta que cada presidente llega con sus ideas Uribe le dio por unir el ministerio de del interior con el de gobierno perdón el de justicia con el del interior y formó un híbrido y luego cuando vino Santos deshizo el ejercicio luego Duque creó el ministerio de creó otro ministerio luego vino Petro y creó el ministerio de la igualdad y ahora él mismo está diciendo que va a desarticular el ministerio del deporte y que va a volver otra vez a la agencia de coldeportes que nos tiene en asco desde que era candidato con el encuentro que va a crear el ministerio de la paz entonces no hay institucionalidad porque no hay unas líneas no hay unos parámetros sino que las instituciones existentes con esta con la arbitrariedad y con la salida en falso y nunca se mira cuál es el objetivo cuál es el propósito sino simplemente hagamos que es que todo esto da visibilización favorable en politiquería luego vimos algo muy importante que es la interacción total que debe haber entre institucionalidad y gobernanza y decíamos que es que la gobernanza es una sumatoria de piñones la gobernanza es una policentría o sea que no es unicentrismo no hay solo centros sino que hay varios pero el estado mantiene el manejo de la seguridad y de la facilitación para que toda esa policentría se desarrolle en su campo sin extralimitarse en funciones ni atribuciones ni el estado ni la institucionalidad privada entonces mirábamos aquí que esa interinstitucionalidad y gobernanza debe estar permanentemente integrada por el estado como el ente rector el ente que garantiza la seguridad y el ente que fortalece toda la estructura civil y oficial que las instituciones privadas están hechas para que representen la ciudadanía cada vez más fuerte y son las empresas las fundaciones las asociaciones las corporaciones las entidades sin ánimo de lucro las entidades con ánimo de lucro las entidades financieras todas son instituciones privadas que están constituidas para que la ciudadanía interactuar con el estado por medio de ellas y que lo ideal es que todos absolutamente todos los estemos inscritos en alguna institución o en varias de acuerdo con nuestra capacidad y nuestras condiciones pero lo que no podemos es ser ausentes y comenzando porque lo ideal fuera lo ideal fuera que estuviéramos todos adscritos a un partido político pero como no hay partidos políticos entonces a la mayoría de los que tenemos mediano intelecto entendemos las cosas nos produce urticaria que va a decir que pertenezco a tal partido y preferimos estar en una apoliticidad que le está haciendo daño al país pero que tampoco somos capaces de formar nuestro propio partido con lo que queremos porque hay coincidencia en las razones por las cuales no militamos en los partidos tradicionales pero no hay coincidencia es en la metodología de armarlo y en la constancia para tener militancia bueno luego vimos que el ciudadano es el que está en el centro todo lo que haga el estado todo lo que hagan las instituciones privadas debe apuntar al ser humano al beneficio de la persona individual y colectivamente no al beneficio de quien está en el resorte del poder ni quien tiene los mecanismos de control porque eso ya es autocracia plutocracia y delincuencia de cuello blanco luego pasamos a ver que en la síntesis nos dieron una gran cantidad de puntos que es resarcir más o menos lo que hemos dicho las políticas de estado son de nivel constitucional que no hay otra forma diferente a fortalecer el estado en particular en el tema de seguridad no en el tema del desarrollo que el estado no tiene porque está fomentando empresas porque ahí vemos al señor Petro diciendo que Satena que la va a convertir en el epicentro de el transporte aéreo desde Sudamérica hasta el resto del mundo y esa no es la función de Satena Satena fue creada con un propósito de integración nacional de que los habitantes de Bahía Solano de San José del Guaviare de Leticia de Puerto Inírida de Guainía etcétera que no tienen contacto directo con Colombia y a cual las empresas particulares no se le miden pues el estado les facilita esas líneas de comunicación pero jamás se puede pensar que Satena esté hecha para estar compitiendo comercial y financieramente con Avianca porque eso es un exabrupto ni el estado tiene a los dolientes como los tiene la empresa privada ni tiene tampoco las personas formadas para eso entonces no se trata de crear la montonera y dar cargos porque eso es corrupción eso es politiquería es populismo y eso es lo que aumenta la ineficiencia del estado la falta de idoneidad de quienes contratan y vimos también que el monopolio de las fuerzas del estado eso no tiene discusión que la ciudadanía tiene que estar siempre integrada en ese policentrismo a instituciones y sobre todo que los partidos políticos son los que construyen las políticas de gobierno entonces vimos que hay que presentar una solución porque no basta con hacer una descripción analítica y dijimos que todo esto la solución está en un proyecto político ya que las 33 34 porque ayer le quitaron a dos y ya le denunciaron a otras dos que les van a quitar la personería no son proyectos políticos son empresas clientelistas comerciantes de votos entonces se requiere un proyecto político que como mínimo le apunte a estos cuatro aspectos objetivos nacionales si un solo partido político por por pequeño que sea le apunta a objetivos nacionales y centra su accionar sobre eso va a tener inmediatamente unas políticas de estado claras y entonces todos los como veamos vamos a sentir bueno es que nosotros tenemos que ir como país es hacia A, B, C y B y no no pues ahí como la selección Colombia ojalá que esta vez vayan unos buenos y acompañen a James y le ganen al Brasil ojalá eso no es nada de igual manera que le apunte a la institucionalidad comenzando por lo que decimos aquí en Fundación Un partido tiene que ser una institución fuerte y debe tener una reglamentación muy concreta y unos procedimientos internos de tal manera que quienes se elijan para representar sean los que escoja la colectividad y no los que imponga alguien con un lapicero rojo o un lapicero azul tachando y seleccionando a Bolígrafo y finalmente que trabaje en torno a la gobernanza o sea que ese proyecto político impulse la creación de ONGs muchas que graviten en su objeto social en beneficio comunitario en todo lo que quieran hacer pero en la parte política que estén identificadas con esos objetivos nacionales y esas políticas de Estado así es de que si tienen esos tres conceptos institucionalidad trabajan alrededor de políticas de Estado y le apuntan a objetivos esas ONGs siempre estarán haciendo cosas productivas y alrededor de las líneas de su propio partido luego vimos dos preguntas tres aspectos claves donde ustedes dieron unos aportes valiosísimos todos absolutamente todos muy valiosos y no vamos a repetirlos aquí porque apuntan a dónde están las fallas o sea que si tenemos la capacidad de identificar perfectamente dónde están las fallas pero igual como hicimos en el ejercicio de la explicación no nos podíamos crear en el diagnóstico sino que pedimos soluciones y cada uno de ustedes propuso etapas perdón una BC de tres etapas cuatro etapas muy lógicas muy precisas y que nos apuntan a que haya estrategia y es que habiendo estrategia hay cultura organizacional y habiendo cultura organizacional hay estrategia y habiendo estrategia quiere decir que se trabaja alrededor de objetivos nacionales y de políticas de estado entonces como vemos es un círculo en este caso no vicioso sino virtuoso de lo que favorece al pueblo colombiano lo que debe ser entonces llegamos al final les agradecemos mucho a ustedes sus aportes sus puntos de vista sus comentarios y los invitamos mañana que continuemos con la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia y con la videoconferencia de la noche con el caicedo con la actividad número 25 del conocimiento de la constitución una feliz noche para todos y que Dios nos siga bendiciendo de la noche con la actividad y que Dios Gracias por ver el video